Perú Regiones Conociendo Perú estuvo presente en la ceremonia de inauguración del Perú Regiones, Sierra Central y Sierra Norte 2016, que se realizó en el Hotel El Pardo Double Trip by Hilton, este 3 de febrero de 2016. Estamos en el stand de la Ircetur Región Lima, estamos en esta feria Perú Regiones para promocionar nuestras rutas turísticas cortas de la región Lima. Son rutas accesibles para todo el público de Lima metropolitana que quiera darse una escapada a nuestros puntos de las nueve provincias que conforman la región Lima. Tienes, como por ejemplo, el Norte Chico, que estamos trabajando con Mincetur, en la nueva propuesta del producto turístico que es naturaleza, gastronomía y arqueología cerca a Lima. ¿Qué comprende ello? Comprende la promoción de tres provincias, que es Guaral, Guaura y Barranca, de donde ustedes van a poder encontrar toda la variedad de gastronomía, toda la variedad de circuitos de playas, toda la variedad de arqueología que estamos poniéndolas en valor, que están a una hora, dos horas, máximo dos horas y media en el norte. Estamos trabajando el corredor Cañete-Yahoyos. ¿Qué comprende esto? Es un nuevo producto que estamos trabajando desde San Vicente hasta la reserva paisajística Nord-Yahoyos-Cocha. Entonces, vas a tener una infinidad de variedades para todo el público a visitar y de las cuales ustedes pueden visitar la página del Gobierno Regional de Lima, www.regionlima.gov.p. Asimismo, agradecer a los amigos de la prensa especializada Conociendo Perú, a todos sus lectores, visitantes en las redes, a que puedan visitar nuestras provincias de la región lima.